Mami, te estuve pensando y quería que escuchen Nos colabora con lo feo Ella se mantiene pura como un kilo de blanca loca con mi malianteo Si el amor fuera un empleo, ella se opuso pa'l joseo Si el sexo fuera una droga, yo soy orgulloso que to' las tíos me la capeo Y si le tiras cuando no veo, no colabora con lo feo Ella se mantiene pura como un kilo de blanca loca con mi malianteo Oye, ya tú sabes Dale, respira hondo, dale, respira hondo Ram, pam, 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 meterlo hasta el fondo Lépate encima, mami, dárlo a los sin compasión Lo que traigo es bellaquera pa' borrar tu depresión, ok Sin piquete, sin fronte, sin guille, dale, ponte Voy a dejar caer el bloque, voy a meterte un poco el torque Olvídate la perce, que aquí nadie va a crecerse El que se ponga payaso, tú sabes que va a joderse Así que ven sin perce, se sigue atractiva Lépate en el sí, mamá, y ponte agresiva No pille el cabrón, no le importa la fama Pero yo voy a devorarla si la pillo en mi cama Y me pide que se lo ponga, que por dentro se lo esconda Que está ready por otra ronda cuando yo le doy se monta No te pongas triste, mami, dale play a la bellaquera Yo lo voy a dejar pa' dentro, tú no lo saques pa' fuera, ok Yo recuerdo, hace tiempo que no estoy cuerdo Dedicándote frases hasta llenar el cuaderno Ahora estoy frío como invierno Qué ironía que sin tu calor me sienta en el infierno Mami, todavía recuerdo esa primera vez Que los de Santa se te fue cuando te puse al revés No era uno, eran tres, matábamos el estrés Como un allanamiento bien violento te entré Ella es la droga y yo es la adicto De tu prisión un convicto Siempre sale con amigas, está imparable, ser convicto No compare, no compito, tú real gangsta love Lo hacemos prendiendo un blunt Está conmigo ahí antes de estar pegado Si su cuerpo es una droga, ella me tiene enganchado Está preso pero no se me ha doblado Por eso cuando salí, pues ninguna la ha cambiado Si le pasa algo, sabe que por ella mate hasta me muero Si es un kilo blanca, soy el cocinero Que le diga a esa gente que ahora tenemos dinero Y al que me la toque, la vamos a hacer un chispero Tú conmigo y yo contigo Sabes que soy su fiel amigo Si caigo preso, busca los testigos Si me voy lejos, yo nunca la olvido Tú conmigo y yo contigo Sabes que soy su fiel amigo Si caigo preso, busca los testigos Si me voy lejos, yo nunca la olvido Si el amor fuera un empleo Ella se puso pa'l joseo Si el sexo fuera una droga Yo soy el vicioso que todos los días me la capeo Y si le tiran cuando no veo No colabora con lo feo Ella se mantiene pura como un kilo de blanca Loca con mi maleanteo No colabora con lo feo Ni los pacos, ni los ratis Le gusta ir al perreo, pero ella no es una chapi Ella me quiere de gratis, pura como la del papi Y ese culito mío lo inscribí hasta el inapi Y nos matamos, después nos arreglamos Y yo nunca le pego, sino con el ferragamo en el culo Me cuenta la plata cuando facturo A ella le meto duro y a tu tito lo estimulo Pulo pa' mi casa Fumar de raza Yo sé que pa' tu tinta soy una amenaza Pero mami te dile qué pasa Que te quiero y tú me quieres Yo no hablo falaciano Ella es pura como un kilo de blanca original Es europea pero tiene un swagger tropical Como Nati Peluso tiene el culo natural Y no colabora con la policía nacional Siempre me es leal Nunca me ha fallado Aunque yo la falle a ella Se mantiene a mi lado Sabe dónde está escondido Todo el dinero que he joseado Para pagar la fianza si me llevan arrestado Siempre me ha aconsejado Y motivado a que luche Ella no ronea como la chuche Se pone loca cuando le pegamos al peluche Y grita mi nombre alto Pa' que todo el mundo la escuche Tú conmigo, yo contigo Mi sicariona, yo soy tu bandido Si caigo preso, busca los testigos Y al abogado le pasa un efectivo Si el amor fuera un empleo Ella se puso pa'l joseo Se cesó fuera una droga Yo soy orgulloso que todas las tías me la capeo Y si le he tirado cuando no veo No colabora con lo feo Ella se mantiene pura como un kilo de blanca Que lo hago con mi mallanteo It's your money, baby Yeah, yeah, hey En los bolsillos trae los científicos Tu cuerpo sin ropa se ve magnífico Me pone en un estado crítico Y no quiero saber de nadie Cuando yo estoy junto a ti Ni a quien me la quite de encima Cuando está puesta pa' mí Y si por mí fuera tú sabes Que me mudo a tu país Y tú me gustas tanto Que yo nunca lo pienso pa' ir Cancelé mis planes Voy de camino a la palme Cuánto falta, no te tardes De estas ganas Tú eres la culpable My powers, baby Yo quisiera ser la vía Por la que tú transitas Mi cuerpo te necesita Diario la cuenta le verifican Amores ya no reciclas A ti no hay quien se resista Me llamas si te hace falta Que te asistan, yeah Perdona por ser insistente Lo que hagamos, no lo cuentes Tú llegaste a mi vida de repente No te vayas tan rápido, detente No hagas caso a lo que dice la gente Si no saben, que se orienten Quiero que tú seas mía permanente Sabes que hago lo que sea por verte, yeah Lo hacemos con todas mis canciones No prende feeling, ella prende blones Ando con los grilantes, duro con cojones Y tú estás vuelto una malandra sin darme razones Despacito que nadie se entere La paso en el party, yo dejo de mujeres Pide lo que quieras, que es lo que tú quieres Yo soy famoso sin salir en la tele Despacito que nadie se entere La paso en el party, yo dejo de mujeres Pide lo que quieras, que es lo que tú quieres Yo soy famoso sin salir en la tele Y yo combinamos y eso les molesta Pero no cambiamos, por mucho que duela Baby conectamos, no quiero peleas Y si nos juntamos, que el mundo nos vea Tú eres diferente, estás en la difícil Yo que soy maleante, todo sale easy Ella no colabora, llama a cualquier hora Tira con coraje, lleva mi pistola Es que yo te gusto porque soy una normal Y tú estás conmigo desde antes yo coronar Eh, no nos conocimos en la formal No colabora y en la chota nos va a informar Eh, paraliza el tiempo Y en don a doscientos En la nave con calefacción en los asientos Irnos contra el viento Expresarte lo que siento Y por si vienes pasando yo tengo unos pan atentos Y disparan hasta los federales Y los de nosotros nadie lo saben Si lo miraran, quedarían grave Claro, una plantita, pero como tú nadie Por amor no me discuta No colabora con la yuta Ella se mantiene pura Como un litro de queta Y tiene un culito y es puta Si el amor fuera un empleo Ella se puso pa' goceo Si ese eso fuera una droga Yo soy el vizoso que todos los días me la capeo Y si le he tirado cuando no veo No colabora con los fero Ella se mantiene pura Como un kilo de blanca Lo cacó mi maleantero El de la combi Oh my God, yo tengo que ser Frank Towers, baby Los grillantes Dímelo, Yeezy Young Kings, baby Nosotros somos gallos No entendemos de pollito, ¿oíste? Pedro en el maquineo Eh, oh, eh, oh Eh, oh, eh, oh No entendemos de pollito, ¿oíste? 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 Gracias.